Hola chicos, buenos días, bienvenidos a sus clases del día de hoy, viernes 18 de septiembre de 2020. Hoy vamos a trabajar con nuestro manual de juguemos a leer, pero antes vamos a pasar nuestra lista. Recuerden contestar presente cuando escuchen su nombre. Alejandra, Alison, Cami, Carolina, Dafne, Enrique, Sofi González, Jania, Jade, Jorge, Brandon Mateo, Mía, Monse, Sammy, Sofi Cardoso, Mateo Correa. Excelente chicos, pues podemos dar inicio a nuestras clases del día de hoy en nuestro manual de juguemos a leer. Vamos a seguir trabajando con nuestras vocales. ¿Cuáles son nuestras vocales? A de árbol, O de oso, U de uva, E, de estrella, I, de imán. El día de hoy nos toca trabajar con la vocal I. Aquí la tenemos, I. Vamos a mencionar el nombre, ¿sí? Del personaje que tenemos aquí, que es Iza. ¿Qué objeto tenemos aquí? Iglú. Vamos a encerrar de estos que tenemos aquí, los que empiecen con la letra I. Ambulancia, no. Iguana, sí. Iman, sí. Escoba, no. Y en el recuadro que está aquí abajo voy a dibujar frutas, animales, cosas, personajes, personas que empiecen con esta letra I, como yo que soy, Ibon, ¿sí? Y tenemos también Iglú. Y tenemos un Iglú. Entonces, de esta forma ya tengo yo, Iman, Iglú, Ibon, Icaiguana, ¿sí? Ya tengo diferentes objetos que puedo hacer aquí. Después, me voy a ir a mi segunda hojita. Aquí dice, remarca la vocal con la que inicia cada dibujo. Esto es un árbol. Voy a remarcar la A o la O. La A. ¿Y qué es remarcar? Tengo mi vocal y lo puedo hacer con lápiz, con color, como ustedes decidan, y voy a remarcar mi vocal que corresponde. Eso es remarcar. Y si se fijan, tenemos dos tipos de letras. Tenemos la letra que es la letra script, que es la letra normal, la que utilizamos, ¿sí? O tenemos la letra cursiva. Es otro tipo de letra que vamos a utilizar. Tenemos la letra cursiva. Aquí en nuestro libro nos está manejando las dos, ¿ok? La normal y la cursiva. ¿Perfecto? Entonces, de esa forma termino mi segunda hojita. Me voy a pasar a la letra E. Tengo aquí a mi personaje que es Emma, que tiene una estrella. Voy a hacer lo mismo. Voy a meter en un círculo los que empiecen con la letra E. ¿Escoba? Sí. ¿Mariposa? No. ¿Elefante? Sí. ¿Escalera? También. ¿Sí? Y yo acá les tengo elefante y tengo el estrella, elote, elefante, escalera. ¿Sí? Y ya podemos dibujar aquí en el recuadro los objetos que empiezan con la letra E. Luego, nos vamos a pasar a nuestra última hojita del manual. Aquí dice, ¿qué objetos o qué dibujos empiezan con la letra A y E? Yo voy a ver qué dibujo es y dependiendo voy a colocar la letra que corresponde. ¿Qué es esto? Una escuela. ¿Qué vocal corresponde? La E. La coloco aquí. Luego tengo avión. ¿Qué vocal corresponde? A. Y la voy a colocar ahí. Tengo un sol. Sol no porque estamos viendo vocales. Y glue. Le voy a colocar la letra I. Y así continúo con mis demás ejercicios. Y de esa forma terminé mis actividades en el manual. Para terminar mis clases, voy a tomar mi libro de lectura. Voy a buscar la página que me corresponde. Y como les expliqué ayer, con mi lápiz. Voy a poner mi rayita mencionando el nombre de la letra. Y después me voy a ir con los dibujos voy a hacer lo mismo y de esa forma estoy en el proceso de lectura ¿correcto chicos? pues terminamos nuestras clases por el día de hoy y como les dije es viernes hoy es nuestro último día de clases descansamos sábado, domingo y nos volvemos a ver por aquí el lunes cualquier duda que tengan no duden en buscarme el día de hoy sus papitos me mandan las evidencias para que yo pueda ver lo que han estado trabajando ¿correcto? les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y disfruten de este fin de semana nos vemos en lunes chicos bye